Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Acabo de llegar de las sierras del norte de Granada, concretamente de la Sierra del Alfaguara. Un buen amigo me ha ayudado. Hemos visitado el edificio al que pertenece esta foto. Esta foto tiene casi 100 años. Nos referimos al hospital de Berta Wihelmi. Esta mujer alemana, una filántropo, que en los años 20, concretamente este hospital se inauguró en 1923, pues con su ayuda económica y su trabajo, se llevó a cabo la construcción de este centro. Era un hospital que tenía concretamente 24 camas. Tenía mitad de camas para hombres, para varones, y mitad de camas para mujeres. Este edificio, que se conservó durante mucho tiempo en muy mal estado, ha estado en ruina, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace más de 40 años con un familiar, aproximadamente a mediados de los años 70, todavía estaba en bastante buen estado. A mediados del año 70 estaba todavía en bastante buen estado. Se podían ver muebles, mobiliario. Después se deterioró bastante y ahora últimamente han hecho una pequeña reconstrucción, sobre todo para intentar conservar los muros, que es lo que quedaba, lo que queda de este hospital. Y además evitar accidentes, ya que el deterioro había hecho que hubiera partes a punto de derrumbarse. Por otro lado, como sabéis, mis vídeos son puramente prácticos. Siempre me gusta realizar elementos prácticos. Hemos intentado, de una forma muy poco ortodoxa, evidentemente, porque tampoco me he documentado mucho, hemos intentado hacer una psicofonía. Entonces he colocado la grabadora de mi móvil. Ciertamente no había, prácticamente no había gente, nos hemos cruzado con algunos excursionistas, pero en ese momento, durante todo el tiempo que ha estado grabando, la grabadora que ha sido casi tres cuartos de hora, no ha habido nadie por las inmediaciones. Entonces he depositado la grabadora funcionando durante ese tiempo y luego hemos vuelto a ver los resultados. Os voy a comentar una cosa curiosa. No me esperaba unos resultados tan determinantes en una psicofonía. Se puede interpelar a las entidades. Y entonces yo les he hecho una pregunta. Y mira por dónde ha habido algún tipo de respuesta. La respuesta pues ha sido afirmativa. No os digo más. Ved el vídeo. Os va a gustar. El paraje es impresionante. Os invito a visitar estos parajes, esta zona, a disfrutar de esta naturaleza gratuita y tan, sin embargo, tan cara que tenemos porque es tan valiosa y que no tiene precio. Muchas gracias y espero que sea de vuestro agrado. Un saludo. Iniciamos el ascenso hacia el Alfaguara desde la población de Níbar. El paisaje es precioso. La Sierra Nevada es omnipresente y está a tope de nieve aunque la temporada de esquí ya ha acabado. Ahí tenéis el indicador del Alfaguara. Llegamos al mirador de Alfacar. Ahí tenéis Viznar y un poquito de Alfacar. Giramos a la izquierda y empezamos a subir hacia el Alfaguara. El paisaje es precioso. Después de esta curva veremos la vega de Granada y Sierra Elvira. Esa es la sierra de Alfacar donde se hacen muchas actividades de escalada. Este es el campamento del Alfaguara donde hay un merendero donde hay mesas para picnic. Hay mucha gente siempre excursionista ciclistas ciclistas giramos esta curva y en el primer desvío donde hay una cadena no podemos continuar caminando dejamos el coche y continuamos a pie en busca del sanatorio del Alfaguara. Me gusta pasear por estos caminos y uno se conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente de cuidar estos bosques pero aún así de vez en cuando también se encuentra basura papeles plásticos hasta mascarillas es una pena que la gente no tenga conciencia de lo que tiene que es algo nuestro y de cómo es importante preservarlo. Ahora vamos a ver el peñón de la mata que se ve ahí al fondo es uno de los peñones más señeros de la zona es el comienzo de una sierra que se llama la Sierra Arana ahora tomaríamos el desvío a la derecha voy acompañado de mi buen amigo Javi que me ha ayudado en esta ocasión porque necesitaba alguien también para que me llevara a la cámara ahí lo tenéis una bellísima persona un gran amigo y fijaros cómo se abren aquí las vistas hacia la Sierra Arana y el peñón de la mata una sierra repleta de simas y cuevas donde se puede practicar la espeleología y ahora os voy a mostrar una florecilla que me ha llamado mucho la atención una especie silvestre que podrían ser campanillas no lo sé ya hemos llegado al sanatorio de la Alfaguara todo alrededor está lleno de escombros de lo que fue el sanatorio que pronto tendrá 100 años desde que se construyó ahora le han hecho una rehabilitación para evitar accidentes para evitar desgracias ya que estaba en bastante mal estado la planta del edificio se conserva casi intacta lo que no tienen es ninguna cubierta no hay ninguna techumbre ya en pie vamos a ver un poco las dependencias ahí hay una terraza que por la mañana estaba orientada al sol y que debía ser una especie de zona de solarium para los para los pacientes veis que han puesto unas rejas no se puede acceder al interior ha sido una creo una buena actuación y vamos a ver un poco pues las dependencias que había las habitaciones veremos que todavía está lo que le llamaban el suelo hidráulico esas losetas antiguas que a mí me me gustan bastante me parecen muy vintage se usan ahora bastante ahí están esos suelos no en muy mal estado de conservación son las losetas de la época vamos a dar una vuelta al edificio para ver elementos antiguos por ejemplo aquí tenéis un tirante de hierro que lo que hacía era sujetar los muros para tener una cubierta con una luz suficientemente grande una cubierta que tuviera bastante amplitud sin columna intermedia veis también que quedan restos de solería de alicatados de habitaciones sanitarias probablemente algún tipo de baños como he dicho apenas queda cubierta en el edificio y esto es lo que lo que podéis ver es lo que queda del sanatorio de la alfaguara muros de mampostería de la época mampostería y ladrillo y esto es lo que lo que queda vamos a inspeccionar y buscar un sitio donde colocar la grabadora para realizar la psicofonía de la que os he hablado voy a colocar la grabadora dejaré el sonido original formularé una pregunta y hemos estado unos tres cuartos de hora nos hemos alejado un poco para evitar perturbar el ambiente y después hemos vuelto a recoger la grabadora ¿habita alguien en este lugar? y efectivamente tres cuartos de hora después volvimos a recoger el teléfono móvil con la grabación para analizarla posteriormente detengo la grabación para analizarla y queridos amigos vaya sorpresa cuando la respuesta se confirma físicamente habita alguien aquí y nos encontramos a un habitante físicamente de escalera un culebro de escalera qué bonita qué bonita qué bonita no la voy a molestar no te lo muerde a mí no me gusta mucho vale no te hace nada más cerca qué misterio estamos queridos amigos grábame toma toma eso no muerde esto es una es una es una culebrilla de escalera te hago un vertical no quiero acercarte no pero digo que que tiene que ser horizontal es lo mismo estás grabando sí está el número arriba sí 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 no tiene zoom no hace falta no hace falta la voy a soltar tranquila tranquila amiga eso eso es una culebra eso come como mucho qué bonita queridos amigos vamos a ver Gracias por ver el video.